Súper bonita, agradable, porque mi hija llegaba súper contenta y todo, bueno, ves que tenían que reunirse, mamá, avísame por favor, a qué hora tengo que bajar, y yo la venía a dejar, o si no había quien me la traía, y súper buena la iniciativa de traer la Casa de la Cultura para acá, porque es algo que le hacía falta mucho, mucho al sector. Así que súper agradecida y ojalá que se sigan viniendo más actividades, todo con los niños. Llegamos a conclusión hace unas semanas atrás, con el mural, la participación de los niños fue muy importante, la participación de sus familias y de los adultos también, se formó un rico curso, nos complementamos todos bien, una dinámica súper bonita. Bueno, la importancia de desarrollar murales en las poblaciones, justamente darle la participación a la gente, porque estos murales son colectivos, y yo creo que es buena la experiencia. Es un trabajo en conjunto y además tiene las manos de la comunidad, y yo creo que eso es fundamental en el desarrollo sociocomunitario de los barrios, efectivamente acá estamos haciendo eco a una de las gestiones propiamente tal del municipio que lidera el alcalde Jacob, y que hoy día vemos plasmado en esta participación tan importante. ¡Gracias!